Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cuponeando en Conérico con Ana. Feliz lunes para todos, mis amores. Fui al Walgreens y hice estas ofertas. La pasta dental de colgate y el enjuague vocal de colgate están a $4 esta semana cada uno. Tenemos dos cupones digitales de $2 en los dos. Si no los utilizaron la semana pasada, pueden usarlo esta semana. Yo no hice esta oferta la semana pasada, por eso tengo todavía esos cupones porque no nos dieron cupones nuevos esta semana. El que todavía no ha hecho esta oferta, vaya esta semana y háguenla. Cuando compra dos, te regresan $3 en Registered Rewards. Cada uno está a $4. Tenemos esos cupones digitales. El costo va a ser $8. Esos $4 de los cupones van a bajarlo a $4 de su bolsillo, pero le van a regresar $3 en Registered Rewards haciendo el costo final, $1 por los dos o $0.50 cada uno. Y aquí les traigo la oferta en Crusty Oral-B, que es igual que la colgate. Están a $4 cada uno. Tenemos $2 en digital por los dos. Esos son $8 dólares. Los $4 dólares, los dos cupones digitales, van a bajarlo a $4 de su bolsillo. Y le van a regresar también $3 en Registered Rewards haciendo el costo final $1 por los dos o $0.50 por cada uno. Y sí, pueden utilizar Walgreens Cash para hacer esta oferta. Y también Registered Rewards si tienen un Registered Rewards. Tú sabes, de un dólar, dos, tres, cuatro dólares. La próxima oferta que hice fue en el Aquaphor Userin. Gasta $20, te regresan $10 en Walgreens Cash. Tenemos $3 digital en el Aquaphor. Y $3 digital en el Userin. Mira qué pequeñitos esos tubos de cremita de ointment. So, el Aquaphor salió a $12.99 y el Userin a $7.49. Haciendo el costo $20.48. Esos $6, $3 de cada uno, van a bajarlo a $14.48 de tu bolsillo. Y cuando pagues eso, te van a regresar $10 en Walgreens Cash haciendo el costo final solo $4.48 por los dos o solo $2.24 por cada uno. Y también el cereal de Post está a $2.99 esta semana. Yo lo compré porque lo estaba deseando de hace días. Y yo dije, pues voy a aprovechar y comprarme una cajita de cereal. Está a $2.99. Y también puedes pagar Walgreens Cash para esta oferta. So, mis amores. Pues yo utilicé mi Spend Booster Digital que tenía, gasta $35. Te regresan $7 en Walgreens Cash. So, eso fue lo que hice. Estas son las compras que yo hice para utilizar ese booster digital. Y eso es solo lo que yo tenía. Entonces, aquí les muestro mi recibo de todo. Todos los cupones aplicaron. Tenía $10 en Register Reward que lo utilicé. Y ya ven que todos los cupones digitales para Aquaphor Usurin de $3. Los $2 para la pasta dental de Colgate y también para Crest Toito. Toito, toito, toito aplicaron. Y como les muestro, pagué $16.26 con tax. Pero me regresaron $17.39 para atrás. Más los $3 en Register Reward para Colgate y el Crest. Eso viene siendo esta oferta gratis para mí. Y si no incluimos el cereal fuera de mi bolsillo, solo $13.26 que como quiera fuera gratis para mí. So, estas son las ofertas. Si quieren ir y buscar su pasta dental para que no se les vence a esos cupones que tenemos digitales en el Colgate y Crest, vayan a hacer sus ofertas. También, si lo van a hacer separado, como dije, pueden pagar con Walgreens Cash, excepto esta porque esta es un gasta 20 y te regresan $10. So, también tienen el cereal del Walgreens ahí a $1.99 esta semana. Y también tienen un papel de baño de Walgreens de 4 a rollos por $1.99. Y las bolsas de basura de Walgreens también están a $1.99. Las pequeñas y unas medianas. Y tienen varias cosas que uno puede comprar y aprovechar esta semana. Y pueden pagar, obviamente, con Walgreens Cash o Register Rewards para sus compras. So, mis amores, aquí les muestro esta compra. Yo la hice en línea ayer. Y pueden pagar también con Walgreens Cash para hacer esta oferta. So, los papeles de SCAR de 12 cuentas están en compra uno y uno a mitad de precio, el papel de baño, como ven aquí. Y compré dos paquetes de papel de toalla de mano SCAR. Y estos estaban en línea para mí $3.49. So, yo tenía un cupón digital de un dólar por cada uno. So, yo aproveché esa oferta. Yo no pensé que tenía cupón ya para el papel de baño. Pero aquí les muestro el recibo que imprimió en la tienda. So, ya ven que lo SCAR aquí se ve más barato. $6.49 por dos papel de manos. Y $6.84 por dos papel de baño. So, tenía aquí un cupón de dos dólares en dos, parece. Y uno solo. So, yo pensé que tenía dos separados de estos dos. Pero viene haciendo que muestra aquí que son, parece que dos en uno. O dos por los dos, algo así. Y solo tenía, no creía que tenía un cupón para esto, pero ya ustedes ven que sí. Anyway, la cuenta salió a $10.99. So, yo redimí $10 en Walgreens Cash. Y solo pagué $0.99 de mi bolsillo. Los socorran hacer estas ofertas que no hay muchas ofertas que digamos, pero hay algunas buenas. Y el papel es una de las buenas. Cuando yo fui a recoger mi orden, el muchacho no encontraba mi orden porque había tantas con nombres y todo. Porque parece que mucha gente ordenaron lo mismo. Y él me dice, ¿qué es lo que está pasando? Yo le dije, lo que pasa es que hay una oferta del papel que es más barata. Está como a tres y pico, le dije, en línea. Y eso sale más barato comprándolo en línea. Por eso, ya había cantidades de orden esperando que las personas que lo ordenaron fueran a recogerla. Pero, mis amores, no se olviden de subir sus recibos al Fetch y también Shopmium. Shopmium tiene un dólar para atrás en el papel de SK de mano. Por si no tienen un cupón digital y quieren hacer la oferta, pueden subir su recibo en Shopmium. Después que, si lo van a hacer en línea, asegúrense a ver si te pueden imprimir esto. Porque hay ahora que están usando unas maquinitas digitales ahí escaneando solamente y no te dan un recibo para atrás. Se asegura que si lo va a hacer en línea, cuando vaya, pídele, por favor, que a ver si te pueden imprimir un recibo físico para que puedas subir el recibo a la aplicación y que le den reembolso de su dinero. So, mis amores, esas son las compras que yo hice esta semana en Walgreens. Espero que les guste este video. Muchas gracias por siempre apoyar mi canal y estar conmigo. Aquí somos familias y estamos aprendiendo a ahorrar y cuponear, mis amores. So, suban sus comentarios. Díganme qué otras ofertas hay por ahí esta semana. Dale like, share, compartan, suban sus recibos a Fetch y a Shopmium, como dije. Y como siempre, mis amores, feliz ahorro 2024. Bendiciones.